Bienvenidos a otro vídeo de VueStats y en este veremos cómo sacar estadísticas no tan sólo de un equipo en concreto sino de toda la liga en general. Entonces como ya sabéis VueStats saca estadísticas tanto de Leporo, Liga Femenina, Leplata, Liga Femenina 2, EVA, tenéis información de esto en los otros vídeos. Y ahora, si recordáis la interfaz, también hay un vídeo al respecto, solo se tienen que rellenar estos campos que es bastante simple y lo que haremos será sacar todos los datos de la Liga Leplata, de esta primera fase y por lo tanto lo único que tendremos que hacer es poner aquí Liga y aquí especificar qué Liga queremos, Plata y Conferencia Este. Sería lo mismo con lo que ya estáis haciendo de Liga SEVA, Liga Femenina 2, de poner el grupo, etc. Entonces hay 20 jornadas que ya se han disputado, esto ahora mismo no os interesa, ya veréis que datos no os extrae y simplemente también los intervalos, bueno, los podemos dejar, sin problema. Vale, y esto ya podemos extraer, es el mismo procedimiento, se irán abriendo y cerrando pestañas de estas de Chrome Driver que ya van extrayendo los datos. Lo único que se tiene que comentar aquí es que se están extrayendo datos de todos los partidos que existen aquí, que son muchísimos, es decir, hay pues 12 equipos, 8 jornadas, si tenemos 20 jornadas pues tenemos esto, tenemos muchísimos datos a analizar y por lo tanto tarda un tiempo. Sí, se puede ver aquí que cada jornada va cargando, va cargando y cuando ya estén todos aparecerán los reports. Así que si os parece, corto el vídeo y vuelvo ahora cuando se hayan extraído todos los partidos y os muestro el resultado. Muy bien, ya tenemos todos los partidos, como se puede ver aquí, se han extraído para todas las jornadas y después todos los partidos. Cuando ya no dice nada y esto se puede volver a utilizar, quiere decir que ya lo he extraído y bueno, a mí me ha tardado 3 minutos 15 segundos, es más o menos lo estándar y ya podemos ver aquí los reports. Vamos a carpeta, que es, bueno, en este caso era users, web reports, que es la mía y aquí tengo todo lo que me habrá extraído. Que otra vez hay el vídeo de cómo importar estos datos en Google Drive para trabajar más cómodo, pero solo para darles un vistazo y enseñar lo que es. Aquí tenemos todos los jugadores de la liga con todas sus medias, puntos, tiros de 2, tiros de 3, etc, etc. Sí, esto no me había dado cuenta, lo hemos hecho para el 2018, 2019, porque aquí se me salió Alzamora, estaba el año pasado en Girona. Entonces se tiene las medias y estadísticas avanzadas de cada uno de los jugadores, individual. Después se tiene aquí lo mismo pero por fases, jornadas. Todas las jornadas sí que es un poco de lío porque no es el partido en cuestión, sino un índice de jornada, pero vaya, aquí se tiene el resultado, se tiene la diferencia, etc, etc. Así que esto se puede utilizar igualmente, de hecho esta columna la eliminaré cuando pueda, pues todo ya está ordenado. Y después tenemos los rankings, para cada una de las estadísticas, toda la liga en orden de mayor a menor. Y también estadísticas avanzadas, como se puede ver aquí. Sí que hay algunas, fijaros, los que están en ceros son jugadores que no cumplen el filtro de mínimo de partidos, es decir, que no han jugado la mitad de partidos, que en este caso serían, pues, 10. Y entonces ya se puede ver aquí. Fijaros también que hay algunas estadísticas como el diferencial entre OER y DER individual, que hay estadística negativa para estos jugadores, así que esto no quiere decir que los que tengan un cero lo hayan hecho mejor de los que tienen número negativo, simplemente estos que tienen ceros que no cumplen el requisito de mínimo de partidos. Muy bien, y después tenemos lo mismo, pues, para los equipos. En cada uno de los equipos, no tan solo las medias y estadísticas avanzadas, sino también la media del rival, que es algo bastante interesante y que yo creo que se debe tener en cuenta. Y lo mismo para cada una de las jornadas y la jornada, bueno, y lo que han hecho los rivales también. Es decir, aquí cuando pone jornada 9, jornada 9, se tiene, pues, el equipo de Morón en esta jornada y sus contrincantes estarían aquí en la primera fila. Se puede ver todo aquí al final, otra vez, de qué jornada corresponde. Y ya está, esto es todo. Ahora haremos otro vídeo de los ficheros de configuración para hacerlo todo un poco más fácil. Y si tenéis cualquier duda, me podéis contactar, como siempre. Gracias.